Música Bien pues continuamos y seguimos recibiendo chicas por aquí, vamos a ver con quien estamos ahora, nombre y apellidos Laura Garola Martí Muy bien, ¿de qué falla eres? Norte, doctor Zamenhof ¿Sector? Botánic, la pechina ¿Y agrupación? Botánic Muy bien, háblanos un poquito de tu historia del fallero Bueno pues yo cuando, antes de nacer mis padres me apuntaron con los apellidos a la falla Borro y Turia y con dos añitos nos apuntamos a Rojas Clemente, fui fallera mayor infantil en 2009 y nada, cuando fui, bueno hace un año, cuando quise ser fallera mayor, no pudo ser, en Norte se enteraron y me dijeron, aquí no tenemos quieres y acepté y hasta hoy Muy bien y muy contenta ¿verdad? Muchísimo Perfecto, ¿padres, hermanos? Mi padre Juan Vicente, mi madre Vicen y mi hermano Pablo Muy bien, perfecto, ¿tienes pareja? No Estudias, ¿trabajas? Acabo de terminar los estudios ¿Y qué es lo que acabas de tener? Atención a personas en situación de dependencia Lo has podido compaginar todo bien, con ser fallera mayor Sí, genial Todo fenomenal Sí ¿Quién ha sido tu artista fallera? Manolo Guitarte ¿Y qué acto podríamos decir que ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? La ofrenda, sin duda La ofrenda, ¿te ha gustado mucho? Muchísimo, o sea, no tiene nada que ver de cuando pasas como fallera a cuando pasas como fallera mayor Nada que ver Es totalmente distinto y te quedará para siempre Sí ¿Una fallera mayor de Valencia? Gloria, en 2008 ¿Un pirotécnico? Reyes Martí Y ahora para que podamos conocerte un poquito mejor, háblanos de tus hobbies, aparte de las fallas Pues me gusta mucho la natación Mira Me encanta nadar ¿Sí? Sí Bonito hobby Sí ¿Quién ha sido tu indumentarista? Mi madre ¿Quién te peina? Mi peluquero de toda la vida, José Ángel ¿Y quién te maquilla? El mismo Bien, eso quiere decir que estás contenta Sí Con el resultado y... Mucho Nos vamos a ver con el apartado de gustos personales Un mercado de Valencia y el por qué El mercado central, porque tengo bonitos recuerdos de cuando iba con mi abuelo Bien, un monumento de Valencia Pues el monumento al tip, que es el que homenajeamos en el sector Un pueblo de Valencia Chulilla Tenía una casita ahí Muy bien Un barrio de Valencia El Botanic Una calle de Valencia La calle Borrull ¿Y una ciudad del mundo? Londres ¿Has estado en Londres? No, todavía no Todavía no, pero la tienes ahí ya en el pensamiento Sí, lo tengo en mente En mente Bien ¿En qué rincón de Valencia te perderías? En la playa de Pinedo O sea que sí, en algún momento te tenemos que buscar Te buscamos ahí y seguro que te encontramos Sí ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Lo primero, tener empatía Y que sepa transmitir la fiesta Eso es fundamental, ¿no? Sí, para mí sí Vale Nos vamos con el supuesto Vale Un número del 1 al 21 El 3 El 3 Venga, nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia Y que tienes que dar un pequeño discurso en un vino de honor A una antigua fallera que ha cumplido 100 años Mirando a cámara Bueno, buenos días a todos En primer lugar Quiero felicitar a una persona que hoy está aquí con nosotros Y que cumple 100 años Desearle Que sea muy feliz Que ojalá todos lleguemos a esta edad Y nada, felicidades Muy bien Un aplauso para ella Vamos, espérate que hoy no han comido Espera, espera Ahora, ahora, ahora Los hemos pillado un poco desprevenidos Bien, pues Antes de finalizar El momento de agradecimientos A toda la gente que ha estado contigo Compartiendo este año maravilloso Bueno, pues Muchísimas gracias En primer lugar A mi comisión Por recibirme con los brazos abiertos Porque me he sentido muy a gusto este año A mis compañeras Con las que me lo he pasado en grande Y en primer lugar A mi familia Por apoyarme tanto este año Muy bien Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias Y a ustedes decirles que volvemos enseguida Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!